Bueno y media hora después quedó este churro hermoso y precioso Frosky, trosky, mosky, ñusky Miren ese churro tan lindo como quedó de hermoso Blanco, más blanco no se puede Ya está descansando, ya se asolió 10 minuticos Nos bañamos delicioso, un jabón de masajes con jabón rey Jabón neco antibacterial Un champú especial que se le aplicó 10 minutos Luego se enjuagó Y ya le cayó todo ese aceite que tenía Que le echaron Pensando que era cancha, posarla Y resulta que era Que como es blanquito pues tiene alergia normal Esa es una alergia no Ya le vamos a comprar la cremita de hermoscán Y va a estar todo hermoso ese niño Ya hasta que se duerme Ah, le trajeron un platado de bofe De carnecitas Se las comió todavía ¿Qué toñillo del premio? ¿Taca cada quince? ¿Sí, abregar a cogerle la mano? Cada mes Pero, pero Pero lo más importante es echarle la cremita La crema, sí, chale Se le pasa un trapito húmedo Limpiecito o puesto El lacito no Él siempre anda sueltico Lo que pasa es que es por Porque necesitamos que se termine de secar Y ahí sí ya se va a hacer su vida normal Que le gusta estar allá en la entrada de la plaza Dándole la bienvenida a todos los clientes En la plaza central de Girón En la parte colonial Él es el anfitrión Y él es muy lindo Se llama Frosky ¿Trosky? ¿Mosky? ¿Cómo se llama? Trosky 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 Y entonces esta es otra obra de amor Que hemos podido hacer hoy En compañía de las personas muy lindas Aquí en la plaza Que se interesan por el bienestar de este niño Quien es el que los acompaña Les da amor, cariño Y gratis Porque Un celador vale 7 millones ¿No? Al mes En un turno de 24 horas Este niño Gratis Solo su amor ¿Cierto? Eso es Entonces seamos lindos con ellos Tengan o no dueños Por favor Tengan o no dueños Hay que ser hermosos y amorosos con ellos El amor También limpia Miren como que va hermoso Las manitos y todo Listo Nos vemos En la próxima Chao